Pues les damos la bienvenida a este encuentro que vamos a realizar el día de hoy. En la mesa se encuentran compañeras y compañeros integrantes del CNI, compañeras concejalas, compañeros integrantes de la Coordinación. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este evento y quiero decirles que este es un esfuerzo para la construcción de otro mundo y otro país donde no haya explotación, donde no haya despojo, donde no haya represión y donde no exista el desprecio hacia los pueblos indígenas y hacia todos y todas. Es importante compañeras y compañeros que no paremos estos trabajos, que estos trabajos se mantengan, que estos trabajos continúen a pesar de todas las contingencias y problemas que podamos tener en este caminano. Sabemos que tenemos más de 520 años de estar resistiendo, de estar siendo lo que somos y de no dejarnos borrar por aquellos que tienen el poder. Sin más palabras, le paso el micrófono a los compañeros de aquí. Buenos días, mi nombre es María Macario Salvador, soy concejal puréfecha de la región del lago y pues vamos a iniciar en un momento. Gracias. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Me da mucho gusto que estemos aquí presente para este esfuerzo para construir lo que viene. Gracias. Mi nombre es Magdalena García Durán, concejal de aquí de la Ciudad de México. Con el permiso de las abuelitas y los abuelitos, de los hermanos y hermanas, Hermanos y hermanas, buenos días. Mi nombre es Oscar Espino, soy parte de la coordinación del Consejo Indígena de Gobierno del CNI y les damos la más cordial bienvenida. Nuestros corazones están muy contentos porque nos seguimos encontrando como pueblos. Este es un espacio que nosotros consideramos muy importante para los pueblos que resisten residiendo aquí en la Ciudad de México, que resisten en la calle, en la banqueta, que hacen su comunidad en el metro, que siguen haciendo comunidad en esta gran ciudad, que están demostrando que aquí también se puede resistir y que en esta ciudad de México, como en las otras ciudades del país, también están vivos los pueblos y floreciendo, que están diciéndonos que el desprecio, el despojo, la sumisión, el olvido, no son ya más para nuestros pueblos. Por eso nosotros decimos que es muy importante este encuentro, porque la palabra que salga acá de los hermanos y hermanas residentes aquí en la Ciudad de México podemos seguir construyendo esto que el Consejo Indígena de Gobierno nos estamos proponiendo. Les agradecemos mucho también como coordinación sus muestras de solidaridad, tanto de los compañeros de aquí de la Ciudad de México como de los colectivos, a los medios libres, a los medios que tuvieron la oportunidad de enviar un mensaje a quienes estuvimos el día 14 en el incidente en Baja California Sur. Les avisamos también que la vocera ya está dada de alta, está ahorita descansando, acompañando a su familia, tendrá que tener algunos cuidados para poder atenderse. Los compañeros que se quedaron allá, también la mayoría fue dado de alta, salvo el concejal Hoshimi Francisco, que sigue hospitalizado, pero evolucionando bien de sus lesiones. Aprovechamos a dar este aviso para que ustedes sepan que su familia también les manda un saludo y anima a que sigamos luchando y caminando. Bueno, pues sin más, yo les dejo este saludo y les agradezco que estemos aquí presentes para poder seguir construyendo este México y este mundo de abajo y a la izquierda. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, compañeros, hermanos, que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Juan Dionisio, soy comunero del pueblo Ñujú de San Pedro, Atrapulco, en el Estado de México, integrante también de la coordinación del CNI-CIF. Y, pues, ya lo decía Óscar, es importante esta reunión a que se está convocando el día de hoy. Vamos a entrar, después de esta fecha, a otro proceso. Por eso, creemos que ha sido muy importante todo este trabajo que se ha hecho durante estos meses, pero también el tiempo que viene nos va a hacer ver de qué estamos hechos, hacia dónde vamos. Y este momento yo creo que nos va también a ayudar a que nos podamos encontrar con ustedes y veamos por dónde van a caminar nuestros hermanos colectivos que están aquí en la ciudad hacia esta nueva propuesta que venimos planteando en los últimos meses. Pues, eso sería todo de momento, compañeros, y, pues, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea García Franco, yo soy concejal por Xochimilco, y esto es muy bueno que nos sigamos reuniendo aquí y el trabajo sigue, compañeros. De aquí hay que echarle muchas ganas porque las cosas se ponen difíciles, pero lo bueno que hay estos espacios para encontrarlos. Gracias. No era, escúchame, de Charches y Jimbo, Nana, cuera, peri, catata, cuera, peri. Vamos a ofrecer una pequeña ofrenda a la compañera Eloisa Vega Castro, les pido, por favor, que nos ayuden para subir a la mesa lo que tenemos ahí en el piso y que todos, por favor, nos pongamos de pie. Gracias. 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 Esto es algo simbólico y que en las creencias de nuestros pueblos sabemos que debemos de guiar a los hermanos, en este caso a la hermana Eloisa, su camino, el camino que ella emprendió luchando y que sabemos que ella fue una guerrera y que a donde quiera que vaya, ella va a seguir acompañándonos. También le damos el agua y la sal para que pueda ser fuerte en todo este camino del Minclán a donde ella tiene que llegar. Ella para nosotros es una fuerza, es la energía que nos mueve porque, pues, no estábamos preparados para esta situación, pero sabemos que tiene que seguir, que tenemos que seguir el camino por todos los hermanos que han perdido la vida. y por favor les pido que hagamos un minuto de aplausos para la compañera Eloisa y que a donde quiera que esté ella pues va a estar contenta. Eloisa Vega Castro, ella va a estar escuchándonos y va a estar atenta a lo que nosotros hacemos. Charles Jimbo, por favor, entonces, un minuto de aplausos. Gracias. 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 Aplausos 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 Muy buenos días, hermanas y hermanos indígenas y no indígenas que caminamos y estamos juntos aquí en este encuentro para encontrarnos en el camino y caminar con la propuesta que venimos haciendo junto con los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Que han caminado durante más de 20 años buscando solución de todos los problemas que enfrentamos en los pueblos, en las comunidades indígenas. En cuanto a todo lo que ustedes van a escuchar ahorita, los despojos, los desprecios, discriminación, del olvido y que nosotros aquí en la ciudad no es fácil. No es fácil la resistencia, pero sin cambio aquí estamos resistiendo y vamos a resistir. Le doy el cordial bienvenido a todos los hermanos, hermanas que han hecho un esfuerzo de estar aquí para encontrarnos, los compañeros, los jóvenes que nos van a ayudar con los relatores y todo eso. Siendo a las 10.47, damos por inaugurar este espacio, este gran encuentro de la Ciudad de México para escuchar nuestras palabras y encontrarnos. Muchas gracias, hermanas y hermanos.